Les voy a contar una historia de evolución O de evolución O de transformación Lola, hija única de la nobleza El reino entero admiraba su belleza Filas y ofrendas para verla y solo sentía tristeza Deseaba vieran más allá si esa historia empieza Entre la multitud una bruja llegó Desearía vieran dentro, en lugar de mi exterior La bruja su apariencia invisible volvió La gente solo podía ver ahora su interior Sin embargo eso resultó ser más hermoso Una luz brillante que envolvió todo en el entorno Su padre no lo logró entender Culpa se suicidó su madre Hizo lo mismo al ver que dio a luz a la perfección La gente deslumbrada por su corazón Le regalaron todo lo que tenían de mayor valor Un artista a sus ojos, un escritor sus manos La vida de sus hijos, cadáveres humanos Lola devastada por obtener aquel resultado La bruja sin poder regresar su cuerpo ha pasado Enfrente de sus ojos se ha decapitado Dijo viaja y se escondió del mundo por unos cien años Y en media de esos años, dejando varios reinos muertos Se logró convertir en un vampiro llamado Kishato Salta al polo sur, nadie había ahí No hay razón de ser, sentí desvanecí Salta y nuevamente aterrizé en Japón Levantando un lago, hay un demonio nació El agua del lago a la atmósfera llegó No pasó mucho tiempo y en forma de lluvia cayó De la sequía salvó el pueblo, testificaron humanos Presenciaron un milagro, dijeron es Dios No duró más de un año, me relajé mientras me veneraron Junté nubes ni más lluvia para dejarme claro Que tarde o temprano me sentiría yo Pero así no era una vampira ni una aberración Si te ven como diosa te convertirás en Dios Supongo la razón que acabará como acabó Fue una especie de castigo, al menos eso dijo Mi primer esbirro, luchó, aberraciones, mato Con la Kokoro Watari un día apareció Mi presencia era el causante de la expansión de aberraciones Fui la culpable del desequilibrio El pueblo entero se desvaneció Poco a poco se enrastró de lo que les pasó Mi primer esbirro y yo, nadie más en todo el radio Bajo la luz, una sombra nos devoró a los dos Y ese es el fin ¿Tú crees? Así no sería evolución O evolución O transformación Con un cuarto de mi cuerpo regresa al polo sur Atada a mi muñeca, su mano derecha que oscuro Los años solas, cien años totalmente sola resú Sité a aquella persona Pero fallé Al renacer corrió a la luz del sol Renacer y morir en llamas hasta hacer polvo Se suicidó, se sintió engañado al saber que yo Era un vampiro y no un dios Y que lo convertí en un monstruo Cuatrocientos años pasaron y sentí una atracción Por alguna razón quería ir a morir a Japón Al llegar y al poco tiempo algo me amenazó Cazan vampiros, buscaban matarme sin importar el costo Perdí brazos y piernas y mi corazón Aunque quería morir comencé a sentir el terror Ayúdame, salvame, dame tu sangre chico Bebí su sangre y nació mi segundo espirro Recuperó todo lo que me hacía falta Yo quería morir mi última sinaza de avenganza Él quería ser humano y para eso no debo existir más Él no fue el camino fácil, hicimos una alianza Me tomó tiempo aceptar mi nueva vida Beber su sangre reducida, me sentí vencida Pero por un poco de comida viví en su sombra Nuestra edad fue establecida Perdió casi casi todo su poder Ella era la aberración más fuerte Pero encontró a alguien que la pudo entender Ahora su vida es diferente Bajo el nombre de Chino Bochino Asignado por el hombre que eligió mi destino Comencé a sentirme bien al fin conmigo Nadie se puede comparar a mi amo A mi segundo espirro El primero regresó ¿Cómo es posible? Ese hombre está muerto ¿Por qué me insiste? En sus cenizas volaron con el viento Eso dicen y que he renacido en Japón ¿Por eso vine? Lo perdoné sin el pedir perdón Que sepa que es ausencia hizo que me vaya mucho mejor Pero que poder verlo en esta ocasión Me hizo feliz, al igual que poder decirle adiós He tenido la oportunidad de volver a ser yo Pero no quiero batallar, ahora tengo mi deseo Quiero estar en su sombra, no es difícil de entender Pero esas decisiones están solo al poder de él Si un día muero, él morirá por mí Si un día él muere, viviré tres días Y contaré sus historias con orgullo y así De boca en boca iremos recuerdos de lo que vivimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!